Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo ocultar carpetas en Windows, ya sea para Windows 7, para Windows 8 Windows 8.1, Windows 10 ¿Ok? De manera fácil y sencilla ¿Sí? Listo Empecemos con este video tutorial Una vez que estemos nosotros en el escritorio, lo que vamos a hacer es crear una carpeta y vamos a poner aquí asistencia ¿Ok? Ahí está y voy a guardar todo esto aquí, ahí lo ven ustedes Ahora, yo quiero que aquí esté oculto esto, lo que voy a hacer es darle clic derecho propiedades quitar aquí y marcar aquí y le doy a aplicar y me aparecerá esta pregunta, en esta opción solamente fije y amargo para que oculte esta carpeta y si lo dejo ahí, voy a ocultar todas las carpetas en este caso solamente marco a esta y le doy a aceptar y luego aceptar como ves tú, no está la carpeta, entonces ¿Cómo hacemos para poder recuperar esta carpeta o que nos muestre la carpeta? Lo que nosotros vamos a hacer es aquí escribir opciones de explorador de explorador ahí está, ahí apareció vamos, clic y ahí está ¿Sí? aquí está dice no mostrar archivos carpeta ni unidades ocultas ahora, si en caso no te sale esta ventana puedes presionar Windows R control y si te aparece así solamente cambiate acá iconos grandes y luego le das clic aquí y lo mismo te va a salir entonces lo que vas a hacer tú aquí es mostrar archivos carpetas y unidades ocultas aplicar y aceptar ¿Sí? muy bien y como ves aquí me debe aparecer si en caso no te aparece vuelves a entrar porque seguramente no se ha activado ahí esa vez aplicar aplicar y aceptar vamos y aquí está ¿sabes? dos veces lo hice si en caso sea necesario lo haces así ahora clic derecho bueno puedo abrir ahí están mis archivos ahora clic derecho propiedades ahí y listo ¿ok? aplicar solo esta aceptar y aceptar y ya tengo acá mi carpeta que me mostró ¿no? como empecé al principio muy bien espero que te sirva este video tutorial nos vemos hasta el próximo video espero que les haya gustado este video déjenme su like suscríbanse y activen la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte